¡Ey! Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenido a The Ascent, seguimos donde la habíamos dejado, que hemos abierto, hemos chocado un vehículo, mira, corte, esto no se podía abrir antes y ahora si, es que al final vamos a acceder a la zona esa, estoy convencido. Pero entonces no se como que le ponen el nivel tan bajo de misión y seguimos más o menos donde la habíamos dejado, sí, bueno, tenemos que entrar por la parte trasera, un skill point, ¡No! Pasó rápido con esto barredora que no es mira y al final no tengo que comprar porque la consigo aquí la pasta que te hago, porque vale pasta las cosas en line with the previous agreement can it be arranged anything can be arranged but I we have access to certain emergency funds and give me proof of these funds and I'll make some inquiries I promise you'll have it before the end of the next cycle we need those isotopes I said proof not promises we're done here very well I have located the onyx void subnet journal destination set this is getting exciting me for a big guy no ¡Gracias! Deploying icebreakers. Desync location confirmed. Downloading coordinates. How curious. The desync is currently located inside the Dreamworld Club. Dreamworld located. Destination set. Time to go cleaning flash. You know what they say about all work and no play. No, no, no. Sí, pero antes de falle, quiero mirar un poco por aquí. Pues había Mega Granada, fragmentación GR8. Hostia, es la parte de atrás. Es la parte de delante, quiero decir. Vale. A esto le hicimos un favor, ahora los traicionamos. Bueno, esto se va a liar. Y yo llorando bien, aquel parece peligroso. Vale. 600... A ver, me lleva esto. El club este, ¿dónde está? Corzo. Vale. Mucho más cerqueta. Vale. 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 ¡Suscríbete! 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 Os tomáis pegados, iba a disparar. Los civiles no se la juegan, ¿no? Ellos no se la juegan. Cabeza martillo. Una descontocada. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡¿Compromís? ¡¿When?! ¡¿Mmm, understood! ¡Theree someone just came in, Metz, in the description! ¡Sí, I'll handle it! Todos, su atención, por favor. El Onyx Vidal va a pagar un sumo considerable para el presidente del individuo. No hay necesidad de estar conectado a nada. Ven a verme cuando estás listo para colectar. No quiero decirle a esta unidad. Madre. Quieres jugar. No hay ningún problema. No hay necesidad. ¡No hay necesidad! En la T-Rex. En la T-Rex. ¡No hay necesidad! ¡No hay necesidad! ¡No hay necesidad! No hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada. Aquí hay algo. Bueno, digamos que habrá. Sigamos. Pues ahora seguramente podremos hacer la mission radio por aquí. No hay nada, no hay nada. 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 Transferencia vital. No hay nada. 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 No hay nada más. No hay cristal deranquismo. ¿Para Cosmodromo? ¿Me hubiera estaciado en aquel lado? No sé. Bueno, aquí mismo. No lo ve, lo consigo. No, aquí no se lo ve. Cosmodromo, nos gastamos mil. No pasa nada. No pasa nada. No, 1900 metros va a ser que no en este juego, ¿eh? Nos hacemos con el personaje, 1900 metros a pie. Ah, no pasa nada. Ahora mismo no. No pasa nada. A freight, Pinnis registrado en Suntour Klein Corp. Just made a rapid departure request. Suntour Klein is an OV front. We can assume the shipping master is on board. What's worse, that Pinnis is not just a planetropper. It's an interstellar vessel. If it leaves Valais, we'll never get our hands on the shipping master. You must stop it. You must stop it. ¿Qué está abajo esto? Por eso habíamos cogido esa misión Aunque es que no la encontrábamos 350 metros Lo cazaremos Le daremos caza ¿Y esto qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Ya tenemos también Como les gusta Comar los disparos Estos Almacén contrabandistas A ver si encontramos Esta habilidad secreta Perfecto ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, superior, compárate superior. No veo nada por aquí. 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 Nada, vamos. Yo creo que lo he mirado suficientemente bien. Será para algún tipo de misión más para adelante. No veo nada por aquí. 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 No se ve para nada, si me va a dejar aquí abajo, tío. Si, veas. Sí, hemos con la misión. Ya se ha inflado y le he hecho una combinación de ataques, tío. Inflarlos con toxicidad, con la calavera. O lo que sea. Y, bueno, hay que explotarlos. Hay un cofre por aquí. Y no se meto por aquí. Qué guarros. No lo ponen, la miel en la boca. Madre mía, esto es más grande que... Vamos a por la misión. Aquí ya empezaremos a hacer lo que nos pidan, pero... Ahora mismo... Mirá, vamos, vamos a acceder a ese cofre. Viscera volcánica. Ya me voy a tener que cambiar ya mismo de... Ay, perdón. De ropa. De ropa. De equipo. Vamos a ver qué tenemos. Armadura. Tenemos cosas nuevas, ¿eh? No. 60 de aquí. 4 tributos a la cabeza. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Another one. Gracias. ¿Me sube la energía, Andrés? A ver, me voy a dejar otro, Andrés. A ver cómo queda. No sé, no sé. Me gusta más el martillete. ¿Dónde está mi cabeza de martillo? No sé, no sé. No sé, no sé. 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 he quedado Turbosalto, otra vez ya lo teníamos ojalá que ahí está no siento las piernas, charlie, no siento las piernas ya, me ayudó a salir la luz, el fuego está llegando a las extensión de la distribución de la nave tu cuerpo es malo que todo esto se hace me aseguro de que el movimiento rápido ¡Dumbre! 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 F warrant. ¡Dumbre! I gather you didn't get the data. Who the hell are you, people ? What do you want ? Their shipments you made to the Ascent group... speak ... Why ? What's in it for ? Bueno, ¿qué tal no gastar una eternidad percibida en el Null, explorando todos los tipos y probablemente de dolor? ¡Para eso, chico! ¡Tengo demasiada luz blanca aquí para cocinar cualquier cosa que me has dejado! Sí, bueno, veremos sobre eso. Otro asignamiento completado. Me admiro tu responsabilidad. Parece que hay sapiens que devuelan a la norma substandardia de la especie. Ahora, debemos dejar. Un grupo de ventas, ¿o no? Dos logros. Bueno, no veas cómo saltan logros en el juego. Tiene cuarenta y pico, llevaremos ya... Bueno, la mitad. La mitad, que los que están en oculto deben ser todos de modo historial, pasártelo. Que no quedan muchos, ¿eh? Siete, pero sí. Eh, pero... Hasta aquí ya se ha ido. Ojalá que no quiera. Mil y pico. Hostia. ¿Cómo se pasa? ¿Cómo se pasa? Ahí está esto, mil y pico. Vale. ¡Vale! En el Dream's Wall está A ver si ahora se está activado o no se me ha gastado mil para nada Aunque tengo muchas... muchas armas duplicadas y cosas para vender Debo tener unos 20.000 más En pasta Así de reserva se pimpan ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Depositar! Vale. ¿Y ahora qué? Habla Cucú ¿Dónde está este tío? ¿Dónde está este tío? Pateada Casi no sé dónde darle Aguanta el culo Casi no este tío A ver, se me sale Me sale Aquí Lo entregamos ¿Qué? ¿Espera la pche? ¡Suscríbete al canal! ¿Y qué pierdo? Uno de atributo a la evasión Compramos ¿Y qué pierdo? ¡Suscríbete al canal! 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 Tiene que llegar a unos baños públicos, en serio. Tiene que llegar a unos baños públicos. 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 Lo siento, todo eso. Vale, esto es el casino, que no lo conociamos. Este conjunto está en Cúmulo 13. Fofo. Vale, vale. Skidpoint. Cyberdragón. ¿Qué demonios es eso? Multiplicador Unicréditos. Consigue el volcador Unicréditos. Muy bien el mundo, sí. Inicia un dragón que provoca la parálisis de enemigos. Lo probaremos, ¿no? Lo cambiamos por útil, por... Cyberdragón. Aquí. Bueno, estas son las dos misiones nuevas. Que las vamos a hacer en un momento. Cásate. Dejámos millones de منos metros. Hac. Han. He knows de jemre un opus, el Taquin. Quedia. Sobtitulado Inconaon. Cinth Barras-IVA Rocketman-eh, ¡Nos Sunnyman-ah. Oh, baby! enlightening my crediti. ¡Suscríbete! 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 ...y el otro... András, somos hermanos esta por aqui Ok. Y... ...y... 125 metros. Me suelen los dragones por poco. ¡Vamos! 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 No me sigáis. Hay varias puertas. Nos toca de donde nos lleva. Hay varias puertas. Voy a ver aquí. Cogemos un muestre de agua. Lo tenemos. Vuelve con el colega, ¿no? Vale, eso te molesto salir. Vale, vale, vale. Muerte por sobrecarga Esto se me ha dado uno ya ¿Será por el dragón? No sé cómo lo ha hecho ¡Suscríbete al canal! Volvemos con Ariel Le entregamos la misión Nos dará recompensa Nos dará experiencia Y podemos hacer la última misión Que es la de intentar Ir a... Es que claro Vaya viaje malo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! ¿Se pasa ahí o no? ¡Ah! ¡Ah! Espera que no aparezca otro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Donde hay un metro? Bueno hace falta que traiga un ascensor por aquí Esto va por pisos Entonces... Vuelvemos a Madrigueras y desde aquí sí que nos ponemos trasladas Dependiendo de los metros que haya Estoy agradecido, Abbott Y, oh, mi amor, tengo un feed para ti Las cosas se quedan inusualmente rowdy en CorpZone esta noche Cuando un brazo en el Club de la DREAMWORLD se convirtió intensamente letal El feed ha aprendido que las massas de garras de muertos fueron matadas ¿Dónde estás tú? Vamos al gato No tengo ni idea de lo que estoy haciendo Ya lo digo Estas es... Pero saltan los dragones, eh? Me ha saltado el logro gracias a él Me ha saltado el agua ¡Dome de cameo! Vi?". Descú 외chter Alguien de la musulmata. Contrastante. Bueno, acabamos esta misión y haremos el corte porque se está alargando el vídeo Y todo por ir a completar un par de misiones, ya veis las vueltas que hay que pegar 88 metros Ah, que le otro más allá Pues nada chavales, ahora sí que vamos a hacerle cortes Espero que os haya gustado, que os haya servido Sobre todo, no olviden comentar y darle like Nos vemos en siguientes vídeos, hasta luego Deu